El artículo habla sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial en el sector público. De hecho, esta fue una idea que surgió durante la pandemia. Con un colaborador de la UNAM, que se llama Rigoberto García, y un colaborador de la Universidad Estatal de Nueva York, que es Ramón Gil, comentamos la idea de explorar cuáles eran como las desventajas de utilizar la inteligencia artificial, los posibles errores que pudiera tener la inteligencia artificial, y entonces nos dimos a la tarea de hacer esta investigación. Utilizamos una revisión sistemática de la literatura. Es una metodología que se llama la metodología Prisma, con la cual revisamos más de 700 documentos, y en estos documentos encontramos el lado oscuro de la inteligencia artificial. El documento lo publicamos en la International Review of Administrative Science, y es una revista que está indexada en Web of Science, en Scopus, y es de las editoriales de Sage. Este documento fue premiado. El nombre del premio es Ciencia y Tecnología para el Gobierno de la Asociación Americana de Administración Pública. Somos UAMX.